Grupo Fórmula presenta No es falso, pero no es verdadero Pues pues sí, ¡tácala! Prensa vendida ¡Jorta traición! Los únicos que podemos... ¿Es que les molesta? ¡Es la gama que daba dispensas de la playera! ¡Ey! 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 ¡No está solo! ¡Ey! ¡No está nada! La Radio de la República Con Chumel Torres ¡Señora bonita! ¡Mi amigo amo de casa jueves! Ya huele a Finde, ya raspa la garganta Ya huele a pecado Pero momento, no se me aloque que usted Usted tiene que desinformarse Y para eso hemos llegado Pare la oreja, súbale a su radito Porque estas... Estas son las noticias Patitas a la obra Equipo de rescate mexicano Llega a la zona cero por sismo en Turquía Y trabajan en 70 edificios ¡Enero! ¡Ya güey! La inflación mete turbo en enero Y se ubica en 7.91% anual El mayor incremento desde el 2001 ¡Puras piñas! Gobierno desmiente a Selvame del Tren Por suspensión definitiva del Tren Maya Y la obra sigue Hasta en el tramo de las estrellas Y en la mañanera ¡La peor de todas! Que agarra a Amloy Que truena contra la radio Y la acusa de ser la campeona De la manipulación ¿Qué pasó mi Prezi? Si la radio nomás dice Lo que usted dice que no dijo Completamente en vivo y en directo De Grupo Fórmula La radio hablada más importante de México Abriendo la conversación Haciendo enojar al Prezi Se quedan Con el vocero de la desinformancia El rapaz de las fake news La facilota de la radio Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Ya son de regreso Ahorita mi Bobo de Casa Bienvenida al Peor Noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Les saluda como cada día El programa más escuchado En la historia de la radio en México Se dice ya ¿no? A ver Si somos el Juan Gabriel en Bellas Artes De los programas De la radio Hay que decirlo O sea Si esta es la estación Más escuchada Y más importante De este país Pues se tiene que decir No es presumir Es la verdad Es la verdad Son hechos Son hechos Esto te lo platico Osvaldito Porque Hiciste enojar al presidente Si Yo personalmente Especialmente Esas greñas Primero esas greñas Primero esas greñas Esas greñas ya sabíamos ¿Qué te ha dicho el presidente? Corte esas patillas Sí me lo has dicho Y entonces bueno Ya es que ¿Qué le decíamos Osvaldo? No digas lo de la Que yo La ministra tiene trabajo por mí Oye pero yo no lo dije No si lo no A ver ¿Qué le dije yo? Le dijiste clarito Se escuchó Osvaldo por favor No vas a decir Era que nunca hay censura Pero Chumel te hizo así Ajá En el cuellito Oigan yo quiero decir Que el presidente dijo Que la ministra tiene trabajo por él Te dije Os Yo me deslindo de esto Hoy el presidente No me acuerdo Pero puede que tengas razón Puede que tengas razón Hoy el presidente subió Con un viejito ahí ¿Quién es? Pues es que subió El de la WIF Ah de la WIF Bueno Sí 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 Volvieron los Los múpetes Pablo Gómez Pablo Gómez Exacto Y entonces dijo Antes la radio Era la campeona De la libertad Y ahora la campeona De la manipulación En el radio un cochiner No hijo En el radio un cochiner Te lo juro Güeyos No quiero ser yo No, no, no Vamos con el video Tenemos el presidente Tenemos el clima del presidente Uri A ver, por favor Escucha clarito La señora presidenta de la corte Para hablar en plata Está por mí como presidente Porque no me metí Quiere decir No me metí Como otros se hubieran metido El rey Sol López Obrador Si me hubiera metido Si hubiera hecho Lo que yo hubiera querido El rey Sol López Obrador Al contrario Fíjate nada más Sí, sí, sí Qué mala leche No, no, no Fíjate lo que está diciendo Está ahí porque yo no me metí Si me hubiera metido Hubiera estado ahí Está ahí porque votaron Está ahí porque no soy el rey Sol Está ahí porque no obtuvo los votos No obtuvo los votos Por eso porque no se metió al presidente Como se metían los presidentes Porque en este país Enrique Peña Nieto ni siquiera pudo poner a Raúl Cervantes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Ni siquiera pudo poner a Raúl Cervantes Eran el rey Sol No, hombre, no Hombre, para ti este país era Suiza No, yo nunca he dicho eso Y ve mi trabajo Y ve, revisa, un día revisa el trabajo Nunca Esa es una mentira tuya No, esa no es una mentira Nunca he dicho eso Oigan, me tranquiliza mucho Ver la reacción de Pingüeno Ibarra Porque ¿No era changoleón? No, no, no Porque yo pensé que era el más menso de Radio Fórmula Entonces dije ¿Me van a correr en un punto? No, no, no Tengo ahí a Ya tenemos un freno Escúmano ¿Sabes cómo? Sí A mí me extraña del señor Ciro Gómez Leiva ¿Cómo permite que una persona en avanzado estado de ebriedad? El evidente uso de tu pedacete Haga uso de sus cámaras y micrófono Oye, dile a Betty que ya no venga Que ya no vende ahí en la cafetería No, no vende No, no vende ¿De dónde lo saca el pingüeno? No vende Betty, yo le he pedido Yo vi que el pingüeno estaba sacando una pachita No, una pachita Yo dejé un quede Pero igual y ese lo agarró Lo que vio usted aquí en pantalla fue un clip de el compañero Ciro Gómez Leiva Con el anticompañero el pingüeno Y se están peleando de que el presidente estuvo diciendo Está la ministra ahí porque yo no me metí Que antes se metía, no sé qué Y le dice Ciro Gómez Leiva Gracias a mí Gracias a mí Peor aún, chumel O sea, si hubieras dicho Yo no me metí, ¿sabes? O sea, eso es una cosa Pero decir gracias a mí es otra cosa, ¿eh? Entonces, esto lo estuvimos repitiendo El compañero Ciro y unos servidores acá Y hoy el presidente salió con Mr. Magú Y a decir Antes la radio era la campeona de la libertad Ahora es la campeona de la manipulación Y luego dice La radio muy mal Y la radio es la capital Es de Andrés, di que no somos nosotros, hombre Mejor no No, no, no No, no, no No me metí, no me metí Yo no solo escucho radio de fórmula O sea, ¿quién más va a ser? ¿Quién más va a ser? ¿Quién más va a ser? Pues sí ¿Qué vas a escuchar? ¿Qué otra vez? ¿Fernanda? ¿Fernanda? ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¡Fernanda también! Bueno, bueno Exacto Un beso Exacto Bendito sea tu nombre Pues el presidente dijo que somos manipuladores Y de esto que hablamos de la presidenta de la Suprema Corte Que gracias a él, ella quedó Fue el uso incorrecto de palabras del presidente Si el presidente hubiera dicho Por primera vez un presidente no se mete en esta elección Eso es decir lo mismo No es lo mismo decir gracias a mí No es lo mismo decir gracias a mí Te precisas y escoges sus palabras, Ricardo O sea, la neta es de Por eso habla lento Las piernas No, él las dijo bien O sea, él dijo lo que quería decir Exactamente Pero no lo dijo bien Exactamente Y creo que esa es la diferencia O sea, es este programa básicamente Ajá Sí, sí O sea, lo que está aquí escrito está bien Salió de chanfle Exactamente, sí Salió de chanfle Oye, pero fíjate Y siguió muy enojado porque Invitó a Pablo Gómez, el de la WIF Ah, el señor WIF El que investiga los dineros, ¿no? Y volvió a decir que la Suprema Corte No tiene ningún valor Porque no se mete en el tema del INE Y los sueldos del INE Porque a su vez la Suprema Corte Gana más que el presidente Acuérdense que el INE y la Suprema Corte Ganan más que el presidente Y eso los trae muy enojados Ah, porque el presidió la orden De que nadie puede ganar más que él Exactamente Pero como estos son otros poderes Le dicen de Presidente, ¿de qué, mijo? No, 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 no Usted es mi igual, ¿eh? No, y además en la Suprema y en el INE Sí trabajan, mi hermano O sea, los dos, dos, dos Como que a las seis de la tarde Ya, bueno, bueno ¿A las seis? ¿A las seis? ¿A las seis? ¿Te estás desviando, Gabriel? Fue muy lejos Ahora sextas, papá Triple turno, señor presidente Como que aquí a las seis No se paguen horas sextas No va a venir lunes y martes Ah, puente largo Patrona de Chambira Haciendo un chumel Un chumel maxín Ya cansadito Y luego también sacó el tema de García Luna Que dice que los medios No tocan el tema de García Luna Afortunadamente Tengo esa respuesta aparte Este lunes Hay un especial del Pulso de la República Que se llama Especial de García Luna Para que ya veas Siempre dices que no decimos nada Méndigo, Chávez, Río Ah, sí Ah, no, a lo mejor eso no Y dos Literal El equipo de Ciro Gómez Leiva Tiene a Marco Este En todos los días A las siete de la mañana, güey Puntualmente afuera Porque pide turno para entrar, güey Ay, me vas a disculpar Pero todos los medios Lo están cubriendo Yo no sé qué medio ve El señor Que dice que nadie está hablando Ya está Caigordo Prenderá Este Venga la alegría O algo así Yo creo yo Pero hasta ahí algún comentario Han de haber dicho Y yo creo que quiere ver Ahí al Capi Pérez decir esto Pero pues No, no Es una nota que abarque el señor A lo mejor le ponen noticieros De otros años, güey Eso puede ser Porque dice Chucho, dile a Sabludowsky Exacto Qué bueno que el Papa Juan Pablo Se me hace que va a ser Muy buen hombre Yo creo que le ponen Otros noticieros Le han de poner Repeticiones Mira qué bonito habla Jacobo Qué bárbaro Mándalo traer Que no, señor Va a estar un poco Es algo complicado Exacto Está indispuesto Ese chavo Colosio Se me hace que va Se me va a llegar muy lejos Va a pegar El nuevo PRI El nuevo PRI Exacto Le tengo miedo Mío nuevo PRI Se ve muy honesto Pero qué más pasó, señor Y por último Por instrucciones de López Obrador Fíjate las palabras que usan Por instrucciones de López Obrador Nadie puede ganar más que el presidente de México Y dijo que la corte es un chiste Una carcajada Una carcajada Si es chiste No le está dando nada de risa, señor Un esbozo de sonrisa Dice el señor presidente ¿No puede No tener enemigos dos minutos? Dos Es que yo le decía Otra vez en el chat familiar ¿Por qué tanto odio? O sea Si me entiendes Hay mucho rencor ya en la sala Y el del Cicén que estaba revisando Se le dijo Tienes razón, chumiel Sí, no Hasta a mí se me hace El del Cicén dijo Tienes razón, cabrón Se me hace que sí Hay mucho odio Ya nadie puede con este Yo voy a empezar a ir a terapia Mi chumiel Pero ¿Por qué le da coraje? El bato de la serena que me lee los mensajes O sea, ¿por qué le da coraje? Por el tema de la austeridad No, pero No, por la parada Yo he visto la nómina de Ricky Gana como lo quíntuple que yo No, no Tío, no me estoy quejando No me estoy quejando con nadie, es verdad Pero Acá nos pagan con una cosita de galleta Y a mí no me da coraje Porque yo digo, está bien, güey Está bien Digo, para eso estudió En su universidad, para eso los entrenan Para eso, chocha estudió Exacto Sí, entonces no Pues a mí no me da coraje Entonces, ¿por qué al señor presidente Le da coraje que otros ganen más que él, güey? Es que no Cuando él se lo bajó, güey No, le da coraje que haya otros poderes Es eso Y que los poderes no le tengan que rendir la intensidad Es eso Esa es la clave ¿A mí qué es? No, es como si yo tuviera un co-host ¿Me ves co-hostado con nadie? No, señor En cuanto se me quiere subir a alguien ¿Por qué se me quedas viendo de alguna manera? Exacto Exacto Vamos a un pequeño corte comercial Y continuamos sin Gabriel La radio de la república Con Chumel Torres Ya estamos en Facebook Live Muchas gracias a todos los conectados ¿Cómo están, muchachos? Déjenme nomás me conecto con ustedes rápidamente ¿A qué hora vamos a ver el pulso? Oiga, rápido A las 8 A las 8 de la noche Carajo Oiga, señor ¿Y el lunes qué va a pasar también? Especial de García Luna Porque los chavos estuvieron insistiendo Que nunca hablamos de eso Hijo de tu puta madre Para que lo veas Así se llama Así se va a llamar complejito el nombre Sí, que sí se llama así Especial de García Luna Así se llama Ah, perfecto Especial del pulso de García Luna De García Luna Porque dicen que nunca dejemos nada Ahora te los chutas Hijo de tu puta madre Un gustoso haberte conocido, el Gav Dice Dice Pauce Flores Arturo Dice Jaime Este buen jueves Dice Manden buenas vibras Este, a mi madre Que le están operando Para que todo salga bien No, hombre Todo sale excelente Abrazo Daniel pregunta ¿Qué se bebe hoy, jefe rico? Ay, yo sí Estoy bien sediento hoy Hijo de su madre Yo estoy tan cansado Yo también No sé que a la primer trago No, yo siento que San Juan Caminante va Va a acariciar mi parada No, que llegue el segundo Así primero ya voy a hacer Así me das Vasito, hielo grande Black Label Tres deditos Y luego topo chico Que crispete Nuevita La nueva y la increíble Espérate, Gav Y el truco es Tres deditos de la dama de compañía Sí, sí, sí O sea, no tuyos, güey Agarra los tres deditos Y le dices ¿Me puedes explicar lo peor? Tres deditos, Miguel, Gav A ver, me prestas tu manita Amor, no sé Amor, no, Miguel, Gav Y que crispete Que sea Y luego Sí Mira, se oye el mar Suele el mar Oye, fíjate Aquí están diciendo Que tu grupo fórmula La mejor radio Mejor Facebook Tú se dice, güey Es que ¿por qué nos da pena Siempre? Cuando es el mejor ¿Por qué te da pena Tigo, güey? Messi le da pena ganar Messi le da pena Alzar a la copa No, güey No, güey O sea Están sus amigos Que son el MBS del fútbol Sí El W Radio El W Radio Sí, sí, sí La pitilla No, no Es que tiene que haber otro Ni más que todos nosotros Las sobrinas del cuadrante ¿Qué vas a escuchar? Astillero No, mira A Julio Astillero Imagínate Julio El problema de Julio Astillero Es el mejor lugar Para esconder un cadáver Nadie lo va a encontrar Julio Astillero Pueden dar la cura Contra el cáncer Y no va a pasar nada ¿Sabes? Como el tema es de Aquí no me decíamos de García Luna El presidente Oye, ¿y no puedes decir Que no es las dos otras voces? Porque ahí está La mañanera está sucediendo Al mismo tiempo que Ciro Sí, güey Entonces somos nosotros Porque no escucho O sea, a menos de que escuche Repetición de Ciro Yo no quise decir Pero ¿te acuerdas que el lunes Preguntaste Oye, ¿y cuándo van a mandar Los perritos? ¿Te acuerdas que me preguntaste, güey? A Turquía Tres horas después Marcelo Ebrard Por mi vida, güey ¿No? Hija de su puta madre ¿Viste? ¿La viste? Hija de la madre Me hubieran dicho Parirlas A recibir A ponerle Si está el tema de Turquía Vamos con eso Qué mierda, güey Qué cagada de personas, güey Así Cada que hay algo con Turquía Y aparece señora Para ponerme a sus órdenes Vieja La caga de la chingada, güey Va a haber un centro de acopio Bueno Oye, ¿viste lo que subió mi Ale Aguayo? Del video de la Hay que tener mucha La vieja que se le hizo de pedo a Lili Sí Cuando dijo el discurso bien chingado Sí Ah, esa, güey Esa es la del video La senadora de Morena Pero es la del video La de los dos videos La de la Hay que tener la lengua corta Y entonces le hicieron Ah, le hicieron un empate de video Donde ella está chingando Hace una feria de Suki Sí Y está diciendo Al mismo tiempo Hay que tener la lengua corta La lengua muy larga Esa es una corta Señora, señora Y te he corruptado Tal hija de la verga No mames Sí, sí se lo está Oye, vamos a hacer Eso de Turquía Me encantó Julio S. Chávez Le fui infiel a mi esposa Pero no me enamoraba Por respeto a mi vieja Esos son hombres Hombres Sin amor Yo no beso en la oreja Por eso Por eso te beso en la frente, mi amor Oye, hay dos men La Radio de la República Con Chumel Torres Cállate, Gabriel La jornada 6 de la Liga MX Arranca sus acciones en jueves Y el primer juego de la semana Será cuando los gallos blancos de Querétaro Enfrenten en casa a León Así son los leones El conjunto queretano Viene de empatar ante las chivas En la jornada pasada Y en lo que va dentro de este torneo Con cuatro juegos en su haber Han empatado a tres Y han perdido solo en una ocasión Por su parte Los Esmeraldas solo han logrado Empatar una vez Perder en dos Y ganar solo uno Por lo que este partido Es crucial ganarlo Para el lugar 13 y 16 de la tabla Y que solo los separa Un punto de diferencia Así que Entra a Caliente.mx Regístrate y recibe Mil pesos de regalo Por ejemplo Si le metes mil pesitos A que Querétaro y León Empatan en este encuentro Podrás cobrar Hasta 3.400 pesos Caliente.mx Más acción Más diversión Amigo, señora bonita Mi amigo, amo de casa ¿Sabían que El 99.8% De los establecimientos Del país Son pymes? ¿Qué? No Hoy en día Existen alrededor De 4.4 millones De micros Pequeñas y medianas empresas De acuerdo con los últimos datos Del estudio De la demografía De los negocios Que realiza el Inegi Se sabe Que los emprendedores Enfrentan retos Y la neta También bastantes logros Así que por eso Yo le quiero contar A mis amigos Emprendedores Una gran noticia Y es que Office Max Tiene para ustedes Una gran variedad De productos Como artículos de oficina Papelería Computo, organizadores Muebles Y mucho más Así que no la piensen más Y aprovecha Las increíbles promociones Que tiene Office Max Y haz crecer Tu negocio Todo lo que necesitas Está en OfficeMax.com.mx Tiendas físicas O échales una llamadita Al 55 55 65 06 29 Es momento Es momento De lograrlo todo El momento De Office Max ¡Ah que bárbaro! Después de la publicidad Capítulo 1 Versículos 6 y 7 Regresamos ya En el peor noticiero de México Ahora también Por la radio La radio de la república Señora bonita Amigo de casa Señor presidente Le estamos platicando ¿Qué hubo? En el primer Chucho Estamos platicando En el primer bloque Acerca de que Se enojó el presidente Con la radio Y como no hay más radio Que Radio Fórmula Pues realmente La tomamos personal Es que no puede decir Radio Fórmula Ajá O sea también Sí Tiene que Él tiene que meter A los otros hermanitos Sí Es como cuando te regalan Así chido Pero comparte con tus hermanos Mira qué bonito tu hijo Y los otros también No están mal Le voy a comprar una paleta A mi sobrina favorita Pero y los demás primos También vengas Agárnoslo Agárnoslo Y agarran algo pues Y entonces dijo que Este Son el medio más manipulador Del país No como antes No como antes Cuando sí se informaba Cuando el radio O sea Que también era Radio Fórmula Porque tengo 92 años No sé pues Son 92 años Es que ya era casi un siglo Aquí tres Perdón por el siglito Que tenemos aquí vigentes Man Una disculpa Para ser el número uno Oye Vamos rápidamente con Turquía Patitas Patitas a la obra Patitas a la obra A ver En estos micros se dijo Yo no me acordaba de eso Dijimos Oigan Cuando van a mandar la ayuda A Turquía A quien se que Mandaron A los perritos ya Ajá Félix Frank Stingham Spigley Y ya están ahí Este Portando la bandera Con honor Y también los topos Pero acuérdate tú Que le escribieron los topos A esta doña Lácra ¿Cómo se llama? A esta señora Alvidre Isabel Alvidre Isabel Alvidre Finísima persona Finísima persona No Es una mugre Es una mugre ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Además de estar ahí Desperdiciando Resulta que los topos Le escribieron Para pedirle ayuda Porque es la embajadora Es la embajadora En Estambul En Turquía Y luego Le escribieron los topos Y digo Oye señor Nosotros somos Yo menos para ayudar En ese cotorreo Los mejores Los mejores Estamos a la orden ¿Qué es? Y la señora Conmigo no es ¿Por qué me están? Todo el mundo escribe Y escribe El Fox Y luego Y a los topos Que son unos héroes A eso se dedican Y como vio que Todo el mundo Le metimos Borró el tweet Borró el tweet Ah cobarde aparte Cobarde Bueno entonces Borró el tweet Y todo el mundo Le empezamos a dar zappes Así que oiga Respeta a los topos Están ofreciendo ayuda No puedes ponerte Como un estúpido A decir O por lo menos Redirígelos No y además Es su chamba No redirígelos Y si no sabes Pues sí No pero no sé Te investigo papá No déjame te chico Alguien me explique ¿Qué es tu chamba? A pesar de que soy embajador En Turquía No soy suficientemente Inteligente para este puesto Se vale Mi inteligencia No me da hasta ya Te investigo Este mensaje me lo está Escribiendo alguien más Perdón Turquía Porque yo soy una ignorante Inepta No merezco ser Una servidora pública Pero puedo ir a dirigirte Con quien sí lo logre Ok Ni siquiera hizo eso Les contestó groseramente Y luego Ya a Michelle Le dijo Chavancos Vénganse para acá Yo los atiendo Dice el chumis Que cuando despegan Ya no Ya no soy el hijo de Ya dijo chumis No güey Ya dio la orden ahí No te preocupes No te preocupes Ahí hasta acá Porque no se nos está viendo Bueno los topos Llegan a Estambul Se toman la foto Ahí llegando a Estambul Para ayudar Con la barra Güey la nobleza Esta es güey esa Llegan y se toman la foto Ahora sí estamos listos Para echarles la mano Ojo Vuelo de 20 horas Sí 20 horas Y llegan a chambear Porque el avión no cruza Acuérdense que el avión El avión al que los mandaron No cruza el Atlántico Entonces tienes que subir a Canadá Tienes que irte por Inglaterra Y luego bajar güey O sea toda vez una friega Y llegan a jalar estos vatos Llegan a jalar Y ahí están Ahí están Rajándose la madre Bueno Entonces llegaron Al aeropuerto Ponen la fotito Los topos Diciendo Oigan que chido Gracias al ejército mexicano Al señor Marcelo Y la lacraza esta Pone el tweet de Ay Literal Ni siquiera estoy Ay Me hubieran avisado Que llegaban Para ponerme a sus órdenes Sí Oye Es un descar No güey No 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 Una chamba tienes No 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 O sea No puedes La señora Arvide Vio las fotos Y dijo ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Señora Se llama chambear 12 mil muertos en Turquía Aparte estás ahí güey ¿Sabes? Hay 12 mil muertos en Turquía O sea No lo haces menos De esa forma Y no los puedes No quiero decir la palabra Pero no los puedes Este Desechar Un día Y al siguiente Decirle ¿Me hubieran dicho Que venía? ¿No se venía? ¿No se venía a recibir Al aeropuerto? Ahora A mí ya me hace dudar Digo O es una cínica O esta persona Es una Intelectualmente ¿Por qué le dudas? No lo está logrando ¿Por qué lo dudas? O sea ¿Dónde está la duda ahí? No güey Yo prefiero no pensar Que existe la maldad Yo simplemente La señora está borracha ¿Qué tiene? Está en el efecto de la droga Vives en Turquía Un cafecito Allá no puedes meter droga Un café Un chipiturco Un chipiturco Te das tus chipiturco Está bien Unas vacaturcas Oye Pero ya están allá Y fue asignado El convoy mexicano Fue asignado a la ciudad Este Más dañada Que es Adiyaman Adiyaman Exactamente Ciudad que fueron asignados Por las autoridades turcas Dijeron Oye Ya llegaron los mejores Vayan a donde más 898 personas Perdieron la vida Hay 400 serios graves Hasta el día de ayer Informó Marcelo Ebrard Pero pues bueno Los topos Unas pedazas todas Ahí en esto Los mejores Hay que decirlo Se abrió en el AIFA Un centro de acopio Para todos los que quieran ayudar Estos envíos Hay algo Al menos algo se abrió Pero ya está allá Para que cuando llegue Ya todas las cosas Que van a enviar Llega la señora Y diga Ay Me hubieran dicho Me hubiera traído unas lechitas También Bueno Sí buen punto Creo que también Las delegaciones Si me la mamé Estás allá Estás allá Estás allá Si van a ir a la AIFA A dejar sus cosas Chequen la fecha De caducidad No vayan a llegar Y ya No En el AIFA Si tú Se las mandaría a Turquía O a los vecinos de la AIFA Ven nomás No están las casas Llega tu botella La Michi Que se quede aquí Yo creo que se quede aquí Ay mira el Edomex De Turquía Mexicano Es la verdad Bueno pues si gustan ayudar Ya saben en el AIFA Hay centro de acopio También en las delegaciones Están abriendo Y están los sitios de internet Donde pueden mandar Y Baro Este para ayudar Si hay que ayudar Y bueno los topos como siempre Un saludo a la banda Que este es una Oye yo aprendí con el GAP Digo con el GAP Con el HIAT Sabes que aprendí Que lo que más necesitan Los topos Son los zapatos Y cuando se van No Como cuando se van arrastrando Las puntas de los zapatos Se les deshacen Se les deshacen Los tiene un sistema bien padre Que detecta Eso los expresaron Unos vatos de Israel Es como un escáner Como un radar Y detecta Pilas de celulares O celulares Y donde hay un celular Y una persona Oye En vez de buscar Ah que hay un cuerpo Por lo caliente Búscalo en el celular Viste el video De la chamaquita Con su hermano Hijo de Dios No no Qué tragedia Digo la neta Es que Turquías Ahí están ahí Nuestros carnales Qué orgullo Mira Desgraciadamente Han aprendido Puntas de fregazos De ser un experto En el desastre O sea Yo platicaba Con un cuate topo Que me presentaron Tienen que cumplir Cierto protocolo Porque no puedes Caminar sobre Hay pasos específicos Que puedes dar No se puede subir Si no te quedas Tú atorado O sea Se queda uno más atorado O aplastas O sea Vamos Quédense tranquilos Los de allá Porque van los mejores Y a la señora esta Duérmase Duérmase Déjale a su becario La chamba Usted mejor Deciba la randa Duérmala crudita Sí Duérmala Un rato Vaya del casino Ya llegamos al fin de este programa Muchas gracias por acompañarnos Nos vemos hoy en punto De las 8 de la noche En el Pulsa República Los dejamos con la información De Joaquín Y le decimos Joaquín Más nada más caninos Tú Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx